Muy buenas tardes tengan todos ustedes, nos da mucho gusto recibirlos en este evento en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a Conversación sobre Poesía y Locura con Encia Verducci. La Cátedra Alfonso Reyes celebra su 20 aniversario en una vasta oferta de actividades relativas a distintas disciplinas y con reconocidos autores de origen nacional e internacional. La idea de este programa académico surgió a finales de los 90 gracias en parte a la valiosa aportación que hizo en aquel entonces Carlos Fuentes al Tecnológico de Monterrey, sembrar la idea de que la tecnología y las ciencias necesitan el marco humanista para verdaderamente ponerse al servicio de la humanidad. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de Encia Verducci. Quien acompaña a nuestra conferenciante es Janet L. Clarion, podeta y traductora. A continuación me voy a permitir leer una semblanza de Encia Verducci. Nacida en Roma, Italia en 1967, radica en México desde los cinco años. Es licenciada en periodismo y ciencias de la comunicación por el Instituto Campechano. Se desempeñó como becaria del Centro Mexicano de Escritores en 1992. Ese mismo año obtuvo el Premio Nacional de Cuento Efraín Huerta. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 1996 y 2003. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Creadores de Arte de 2004 a 2007. Ha colaborado en distintas revistas y suplementos culturales nacionales e internacionales. La escritora ha publicado los libros de poesía Cartas de Usurpación, UNAM 1992 y El Bosque de la Hormiga, ediciones sin nombre 2002. Así como la autoficción 40 a la sombra, Universidad Iberoamericana 2013 y el libro de testimonios Los Segundos y los Días. Brevarios sobre el temblor, ficticia editorial 2018. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, italiano, hindú, hindi y polaco. Recibamos con un gran aplauso a Encia Berducci y Janet Leclario. Muchas gracias. Gracias por presentar a Encia, gracias a la cátedra que no recordaba que había iniciado con esta idea humanista, postulada por Carlos Fuentes, que de eso trata finalmente el arte. Gracias al Hospital San Brano Elion, a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a querer escuchar a Encia Berducci sobre, hablarnos sobre cómo llega a ella la idea de escribir el libro sobre Nanof. Yo solo quiero mencionar que en este mundo que estamos viviendo, en donde no sabemos cómo hablar con nuestros hijos, con nuestros nietos, sobre la situación que se está viviendo en el mundo. Tenemos siempre que pensar en formas más adecuadas, más humanas, de confrontarles otra realidad. Y la poesía siempre será una realidad posible. En donde se inventan mundos que corresponden a la realidad que el poeta, en este caso, Encia Berducci ve, en donde ella rescata la humanidad y la persona que fue Ananof, porque ella ya nos hablará de esto, pero Encia y yo platicamos en Ciudad de México. Nos vimos un día porque ella como italiana tenía interés en saber cómo había llegado yo a Alda Merini y a Primo Levi. Y voy a cerrar con esta reflexión. ¿Por qué se le pone nombra de patología como locura, como esquizofrenia a lo diverso o al deseo? ¿Por qué no aceptar que ya hay demasiada gente, entrecomillada, normal en el mundo? Que lo que el mundo requiere es esta diversidad, esta manera de ver la realidad para que sean ellos nuestros maestros, nuestros maestros, en la mirada. Encia, platícanos y léenos sobre Nanof. A ver si funciona. Bueno, ahora sí. Había preparado un texto que se los voy a leer un poco más adelante, sobre un poeta colombiano muy importante, que es Raúl Gómez Hattin, que también fue tipificado con esquizofrenia y que tiene que ver también el texto con Horderlin, Merini, etcétera. Pero vamos empezando por el libro. La historia es un poco extraña y creo que lo que antes pensaba que eran coincidencias, a partir de algo que develó ayer María Baranda sobre su libro en vaso roto, las niñas, la teoría de las niñas, me dio a entender que en realidad no hay casualidades y que los temas nos escogen por algo. En el caso de María, habla de un artista plástico que también tiene que ver con arte brut, porque no era un artista plástico de escuela ni nada de eso, igual que Nanof, y descubre que el día del cumpleaños del artista es el día de cumpleaños de ella, que había muerto, era la muerte de este hombre cien años antes. A mí me pasó algo muy parecido y ahorita haré, digamos, un relato progresivo de eso. En 1995, por razones de trabajo, después de estudiar en la Ciudad de México, yo después de estudiar periodismo, estudié cine en el CUEC, pero no la concluí. Me habían dado la beca del Centro Mexicano de Escritores y decidí dejar cine porque era muy demandante el Centro Mexicano de Escritores y me ofrecen un trabajo cuando concluye la beca para regresarme a mi tierra, a Campeche. Ustedes saben bien, bueno, hay gente muy joven, muy joven, pero las personas de mi generación, un poco más jóvenes que yo, lo que eran los 90 en Monterrey, bueno, imagínense lo que eran los 90 en la península de Yucatán. O sea, por supuesto todavía no existía el Internet, el mundo era otro, no había tiendas de discos, en Campeche no había librerías. O sea, en Campeche empiezan las librerías ya muy entrados los 90 y de hecho hasta ahorita solo hay dos librerías en la capital del Estado. Es un Estado que ha tenido problemas, está muy lejos del centro del país y tampoco después de la industria camaronera y la industria petrolera, pues se quedaba en Ciudad del Carmen. Entonces, digamos que la idea de progreso no estaba en la ciudad de Campeche, sino estaba en la isla del Carmen o en el municipio del Carmen, la parte industrial petrolera. Entonces, no había nada. Regreso a Campeche a trabajar y había un personaje rarísimo que lo llevó mi mejor amigo que vendía CDs. Si ustedes recuerdan, los CDs en los 90 eran carísimos y muy difíciles de encontrar. Yo recuerdo que compré discos de Peter Gabriel que costaban pues toda mi quincena. O sea, cuando trabajaba en la UNAM en México, ¿no? O sea, y bueno, llega este personaje que además era muy raro y lleva una serie de discos de música clásica contemporánea. Es una marca incluso hoy muy poco conocida y solamente como para conocedores que se llama Cuneiform. Que la editan en California y son especialistas en música clásica contemporánea, no en jazz, para jazz está verbe. Y entonces, traía varios discos carísimos, porque no sé ni dónde los encontraba. Y entre esos discos venía un disco de Piero Milesi que se llama El Observatorio Nuclear del señor Nanof. Voy a ser completamente sincera. Yo compré ese disco que ni siquiera había escuchado por la portada. Me parecía que era un astronauta la portada. Y muchos años después entendí que no era un astronauta, que era un hombre en una camisa de fuerza con bucles catódicos donde les estaban dando electroshocks. Y era uno de las runas o grabados que hizo en el muro Nanof, del cual ahorita pasamos a hablar. Llega el año 97 y por cuestiones también de trabajo, ya en la Ciudad de México, entró para mí la era de la internet. Y bueno, desde que escuché el disco la primera vez en el 95, me parecía una gran pieza musical, muy extraña. Y yo me dije, aquí hay un poema. Pero en ese momento yo estaba escribiendo otro libro que es El Bosque de la Hormiga y de esas cosas que quedan como en el aire, ¿no? Voy a escribir o aquí hay un poema, pero no pasó a más. En el 97, ya muy entrado el 97, debe haber sido en octubre del 97, pum, descubro, puse Piero Milesi Nanof. Y de pronto descubro que Nanof sí existió, que no era un invento del concertista, que Nanof había existido en un psiquiátrico de Volterra, que aparte tiene unas singularidades, psiquiátrico judicial de Volterra. Y este dato es muy importante porque no es lo mismo un hospital psiquiátrico que sea judicial. Significa que ahí puede meter gente que no está necesariamente mal de la cabeza y la pueden convertir loca. Y esto es importante porque es parte de lo que refleja el libro y el muro de Nanof. Hay que recordar que Nanof entra por primera vez a un psiquiátrico tras un juicio muy rápido que le hacen. No hay muchos datos de Fernando Oreste Nanetti, alias Nanof. Él se decía a sí mismo Nanof, pero su nombre completo era Fernando Oreste Nanetti. No hay muchos datos. Se sabe que le faltó al respeto a un policía a finales de los años de la guerra, lo que significa que estamos hablando de los últimos años de la dictadura fascista en Italia. Y es un dato importante porque a lo mejor ese chico que atraparon, pues le faltó el respeto al policía, pero a lo mejor no tenía ningún problema psiquiátrico. Lo enjuician y lo mandan primero al hospital psiquiátrico de Santa María de la Pieta en Roma. Y a los dos años no hay tampoco datos, los estuve buscando, la razón por la cual lo movieron al hospital psiquiátrico judicial de Volterra. A mí me da la sensación de que en realidad Nanof o Fernando Oreste Nanetti, en el fondo no estaba loco cuando lo agarraron, sino que lo volvieron loco en el encierro. Los primeros nueve años de su internamento, en un muro de 70 metros de largo por tres de alto, con la hebilla del pantalón empezó a hacer unas runas, una especie de runas, y con eso hizo un libro de la vida, un libro de piedra. Lo que es interesante de ese muro es que además refleja no solamente lo que sucedía dentro del psiquiátrico, sino lo que pasó en los últimos días cuando él estuvo libre en Italia, lo que había visto, cómo habían borbandeado Roma, cómo, o sea, todo lo que había pasado en los últimos días, pero también creó, y eso a partir de su imaginación, una tabla periódica alterna a la nuestra, un sistema físico, químico, o sea, todo un trabajo de ingeniería, pero también testimonió la muerte, muertes dentro del psiquiátrico, cómo se aplicaban los electroshocks, una serie de situaciones que pasaban en el psiquiátrico. Hay que recordar que al final de la guerra y después de la liberación de Italia, pues yo creo que todos los países que habían sido parte del eje, quiero decir, Alemania, Italia y Japón, pues los aliados más bien estaban preocupados por otras cosas y los gobiernos que habían llegado después de la Segunda Guerra, yo no creo que su prioridad fueran los hospitales psiquiátricos, los centros de rehabilitación. Entonces, estaban en una situación difícil, no sabemos qué comían, leí mucha historia de los hospitales psiquiátricos europeos, porque hay un dato importante, el Hospital Judicial Psiquiátrico de Volterra era el psiquiátrico más grande de Europa. Hay una parte del libro, del poema, que dice en Ciudad Salud, es que de verdad es una ciudad, o sea, son una cantidad de pabellones en medio del bosque, que es como una pequeña aldea, es una pequeña ciudad, eso habla de la cantidad de alienados o no alienados que acabaron siendo alienados, encerrados en ese lugar, en medio del bosque de la Toscana, porque Volterra está en Toscana, muy cerca de Florencia, y entonces debieron haberla pasado muy mal, al menos los primeros dos o tres años que llegaron los aliados a liberar Europa y a liberar Italia, ¿no? Siempre vemos las famosas fotos de los niños italianos que les tiran chocolates o dulces y que están como locos agarrando los chocolates, no es porque les gustaran mucho los dulces, es que no había nada que comer, y esto lo digo por experiencia, porque mi padre es un niño de la guerra y mis abuelos perdieron un hijo por hambre durante la guerra, le dio, o sea, no tenían que comer y murió de hambre, literalmente. Entonces, a lo que voy es que si eso pasaba en las grandes ciudades donde estaban los soldados aliados, no me quiero imaginar que haya sido en los psiquiátricos, yo me imagino que sobrevivieron con lo que pudieron y con la ayuda de la gente del pueblo, ¿no? Bueno, a partir de que descubrí que Nanof sí existía, pues empecé a ponerle más atención a la sinfonía que había comprado en ese famoso CD de Cuneiform, y por otro lado, empecé también a tratar de buscar datos sobre este famoso Nanof, que es Fernando Oreste Nanetti. Había muy poco y además era como, y sigue siendo hasta la fecha, como un rollo de culto, ¿no? Es así como dicen los chavos, para iniciados, o sea, había grupos que iban al psiquiátrico que además, desde la ley Basalia en 1979, una ley muy importante, incluso le toca a México y América Latina, la ley Basalia, que es la 129, ellos decidieron tirar los muros de los psiquiátricos, Giorgio Basalia fue quien la propuso, y entró por Brasil, América Latina, y se aplicó en toda América Latina y en Estados Unidos. Es una ley muy importante, porque decían los enfermos psiquiátricos, la gente con problemas psiquiátricos, o sea, pueden ser parte de la sociedad y pueden ser parte de nosotros. No hay necesidad de encerrarlos, solo que sean asuntos muy graves, o sea, imposibles de controlar, pero con medicamentos y todo tenemos que hacer un psiquiátrico abierto y un psiquiátrico creativo además. Eso es importante en el sentido de que cambió la historia de la psiquiatría, no solo en Europa, en el mundo entero. Ahora hay una tendencia que se está revirtiendo, más que nada en Europa, esta idea de que hay que volver a encerrar a la gente en psiquiátricos, y esto no deja de ser una cárcel. O sea, no sabemos qué tan positivo sea encerrar a la gente, si se puede controlar muchos casos con medicamentos. Digo, casos muy graves, para eso están, sí hay psiquiátricos, pero bueno, ya basados y apoyados en derechos humanos y vigilados, ¿no? Bueno, así llego a Nanof, no encuentro muchos datos, empiezo a enloquecer con Nanof, pero no fue inmediata la escritura. Esto fue en el 97, sigo leyendo, tratando de buscar datos, y resulta que en dos mil dos, no, en dos mil uno, un día me levanté a las siete de la mañana, un domingo, nunca lo voy a olvidar, y no sé por qué salió el primer diálogo. Ese primer diálogo está idéntico a ese año dos mil uno. Ahí empezó la escritura del Nanof. Recuerdo empezar a las siete de la mañana y acabé a las cuatro de la mañana del lunes, me fui a dormir, y al otro día lo imprimí y me lo llevé a la oficina, en ese entonces trabajaba para la UNAM. Y lo leí en la oficina y dije, a ver, esto, esto es muy raro, o sea, está muy raro porque yo no sé nada de psiquiatría, yo no sé nada de medicamentos, yo no sé nada de anfetaminas, yo no sé nada de lo que dice ese primer diálogo, de dónde vino todo esto. Y creo que de alguna manera la respuesta me la dio ayer María Baranda. Nanof o Fernando Oreste Nanetti muere el 24 de noviembre de 1994, eso significa que murió, yo compré o conseguí el disco en febrero del 95, o sea, un mes y medio, dos meses después de su muerte. Pero hay algún dato que es todavía más importante, yo nací el 24 de noviembre de 1967, igual que lo que le pasó a María Baranda. El artista plático muere el día en que ella nació 100 años antes y Nanof muere unos meses, el mismo día en que yo nací, unos meses antes. Entonces, siempre sentí que en realidad ese disco había llegado a mí para contar esta historia, que Nanof desde el otro lado del mundo decidió escogerme para contar esta historia. Digo, de verdad lo digo, ustedes van a decir, bueno, ahora la que anda loca es esta señora. No, lo digo de verdad, que creo que hay cosas que son destino, que por alguna razón Fernando Oreste Nanetti dijo, bueno, esta chica que anda en Campeche, ahí perdida y que no tiene mucha idea de qué hacer con la vida, que ella cuente mi historia, que me dé voz, que cuente lo que yo dije en el muro. Y a partir de ahí, lo primero que hice fue, unos meses después vino a México, creo que por primera vez viene a México, Raúl Zurita, a presentar una antología que había sacado la editorial Aldus, un librote así precioso. Y ahí nos conocimos, fue nuestra primera conversación en 2002. Y recuerdo, nos quedamos platicando toda la tarde, fue como un encuentro como de almas gemelas, inmediatamente nos entendimos y le conté de lo que había hecho unos meses antes y me dijo, mándamelo. Y bueno, Raúl me dijo, esto es perfecto, así hay que hacerlo, esa es la guía de lo que tienes que hacer, está perfecto. Decidí en el formato que si nos ponemos a reflexionar, un alienado o una persona que tiene problemas mentales, no tiene, bueno, incluso nosotros a veces sucede, nos preguntan algo o le preguntas algo a una persona con problemas psiquiátricos y no tiene por qué dar una respuesta lógica. El médico, el médico psiquiatra le puede estar preguntando qué le parece este día azul y la persona te va a contestar cuando comía, no sé, tacos de machaca cuando era chiquito y resulta que la machaca era de iguana. Puede contestar cualquier cosa, ¿no? Entonces, deduje y de ahí sale la estructura que no teníamos por qué saber las preguntas de los psiquiatras o de los psicólogos o de quien estuviera estudiando a Nanof o quien se las hiciera a Nanof. Lo que importaba aquí era saber las respuestas de Nanof y no importa cuáles eran. Entonces, así aparece una estructura de cinco diálogos que tienen cinco preguntas que de alguna manera las respuestas de Fernando Oresten Anetti o Nanof son las mismas en el mismo tenor pero no necesariamente están contestando preguntas puntuales, sino es lo que él quiere contestar y es para mí la manera en que podía contar yo lo que aparece en ese muro que son una cantidad de información impresionante y por otro lado hacer que Nanof tuviera voz propia. Todo esto lo cuento por una razón. Hace rato estaba platicando con Don Ángel, ¿no? Con Don Ángel Robles y, bueno, me estaba preguntando de los procesos y le contaba a Don Ángel algo. Bueno, para empezar, hace prácticamente hace un mes presenté el libro en Colombia de Vaso Roto y luego me entrevistaron antes de venir para acá y me daba la sensación tanto en Colombia o acá, bueno, en Colombia hasta abiertamente me lo dijeron, que cuánto tiempo había pasado encerrada en un psiquiátrico y fue terrible porque les dijo, oiga, no, yo nunca he estado en un psiquiátrico. Quiero decir, sí he ido porque quería ver el comportamiento de más que nada de los enfermos de esquizofrenia porque Nanof era esquizofrénico o eso es lo que dijeron sus médicos, pero yo en realidad nunca he estado encerrada. siempre queda esa sensación muy rara, don Ángel no, quiero aclararlo porque no le vayan a decir a don Ángel, no, don Ángel no, no pensó nunca eso, pero la sensación de que creen que yo tuve que estar encerrada en un psiquiátrico, no, además también esta idea muy extraña de que el poeta solo tiene que hablar de sus vivencias, que si el poeta no habla de lo que le pasa, entonces yo quisiera retomar unos versos de Pessoa que dice que el poeta hasta cuando tiene que mentir, cuando tiene que decir la verdad también tiene que mentir, tiene que mentir su propio dolor. Él tenía, ¿cuántos heterónimos tenía Pessoa? Creo que eran como 21, ¿no? O sea, si él pudo ser 21 personas, ¿por qué en Ciaverducki no podía ser Nanof? O sea, quiero decir, llega un momento y también Janet, cuando lo dije la primera vez aquí en Monterrey, me dijo, bueno, en realidad tú sí estuviste en un psiquiátrico, anímicamente tuviste que entrar, claro, ahí sí tiene razón, Janet, yo sí tuve que entrar en un psiquiátrico anímico. En el momento en que yo decidí no interpretar, sino asumir el papel de Nanof para tratar de asimilarlo y de entenderlo, de darle voz y de ser justa con él, que quiero decir, no se trataba que en Ciaverducki le impusiera a Nanof sus ideas, sino de lo que se trataba es que en Ciaverducki le diera en su justa dimensión la voz a Nanof a partir de un muro que hizo y del cual fui, por supuesto, a visitar y del cual tengo videos y fotografías para poder tratar de entender qué es el mundo que estaba reflejando, ¿no? Entonces, esto creo que es importante. Dos cosas, uno, nunca he estado en un psiquiátrico físicamente encerrada porque yo haya tenido algún problema en la vida. Bueno, problemas en la vida tenemos todos, hay que ser claros. Lo que quiero decir por algún problema mental, pero por otro lado la observación de Janet es verdad. Yo sí tuve que estar en un psiquiátrico anímicamente encerrada para poder entender mi personaje y como dice Pessoa, el poeta y creo que esto es algo muy importante, el poeta puede asumir el dolor por eso Rambó dijo yo soy el otro. Puede entender cuando el poeta puede asumir no la personalidad sino lo que significa ser otro, la apertura de ser otro, aceptar al otro en tu mundo o mejor dicho tú poder adentrarte al mundo del otro. En ese momento sí, lo que dice Janet entras en este caso a un psiquiátrico anímico Nanov tuvo la generosidad de recibirme y de alguna manera como Pessoa y digo no me quiero poner al nivel de Pessoa poder mentir el dolor el mío para poderle dar su lugar al dolor de Nanov o sea no este libro y cualquier otro libro no se trata de mi dolor sino se trata del dolor del otro entonces eso ha sido un proceso muy interesante fue un proceso muy largo fueron diez años de estar escribiendo este libro mucho material se tiró yo recuerdo cuando pedí la beca del sistema nacional de creadores de arte para 2004 2007 con el que hice este libro tienes que mandar siempre una muestra de poemas salvo el primer diálogo que sigue siendo el mismo el primer poema que escribí de este libro que alguien yo siempre he dicho que alguien me lo dictó porque yo no sabía nada de medicina luego tuve que empezar a estudiar medicina medicina psiquiátrica porque también se hablan de medicinas y de sustancias que ahora ya no se usan pero en los años 50 60 hasta los 80 se usaban y también tenía que estudiar qué era lo que se aplicaba en esos años desde los años 40 hasta los años 80 porque bueno hoy podría hablar del ribotril y de otras cosas que ya que en los 40 o en los 60 o en los 50 no en los 70 no se usaban como hoy la tendencia hasta donde sé es ya no usar electroshocks entonces había mucho estudio sobre esto pero fueron 10 años muy intensos 10 años que no dejaba de pensar en el personaje en lo que vivió después de ver el muro revisar se tiró mucho material y el otro día revisé ese proyecto que mandé en 2004 al Sistema Nacional de Creadores de Arte y me di cuenta que de todos los poemas que envié nada más existe el primero y todos los demás los tiré o sea lo que quiero decir es ha sido un largo proceso y ahora ha sido un largo proceso de deseducación que quiero decir cuando vive uno mucho tiempo con un con un personaje ¿no? es muy difícil deshacerte del personaje porque el poeta también tiene que avanzar el creador tiene que avanzar tiene que escribir ahora otro tema otro entonces dije lo más fácil sería quedarme en mi zona de confort que conozco muy bien la he estudiado 10 años y seguir escribiendo sobre el tema y dije no ahora necesito otra preocupación ¿no? por otro lado cuando hablábamos del final de la guerra hay algo que quisiera comentar y ustedes lo saben mejor que nadie hubo un momento en que el libro me paralizó me paralizó por el dolor aquí se hablan de cosas es un libro muy yo creo que es un libro fuerte Janet no sé tú cómo lo veas es un libro muy fuerte que habla de muertes que habla de sobrevivencia pero también habla de la fuerza de la creatividad ¿no? y en ese momento se escribió cuando este país empezaba a ser profundamente violentado y empezaron a aparecer muertos por todos lados y yo creo que ahí fue un momento para mí de una profunda crisis ya estaba yo hacia el final del libro y de hecho el último poema que tiene que ver con eso que dice termina diciendo y estoy aquí sobreviví para contarlo ahí sí puedo decir que no es Nanof ahí sí es Cencia Verducki yo había logrado sobrevivir el dolor de Nanof pero de alguna manera también ver lo que se había convertido en este país el dolor y no quiero decir por lo que me enteraba en los periódicos a mí me tocó acompañar al poeta Javier Sicilia hasta Tijuana pasar por todos los estados del norte de hecho la última vez que estuve en Monterrey vine con Javier para saber qué había pasado con los desaparecidos en Nuevo León para ver si nos podían dar decir algo y yo acabé muy mal ahí sí creo que yo ya sí estaba para un psiquiátrico decidí recluirme y separarme de la vida social de hecho me aparto y me voy otra vez a mi pueblo y decido guardar silencio cuando uno llega a esos grados de es que ya ni siquiera uno siente el dolor estás como anestesiada por el dolor llega un momento y por eso sé que ustedes entienden bien de lo que estoy hablando porque ustedes han sufrido eso llega un momento en que ya no puedes controlar el dolor y estás como yo decía tengo el alma anestesiada y hay partes de esa parte anestesiada que aparece en el libro hay un verso en especial que dice tengo embarada el alma y yo hay momentos que creo que hacia el final del libro yo digo yo fui nanof no yo siento que empecé a hablar de mí así como yo había tomado la voz de nanof nanof empezó también a tomar mi voz y eso ya fue hacia el final de la escritura del libro y lo noto ahora ahora que he podido deseducarme desintoxicarme y que ya estoy en otro tema que debo desarrollar en los próximos años y que no sé cuánto tiempo me vaya a llevar pero este pero lo que quiero decir es que siento que de alguna todo mundo también piensa que este es un libro un personaje del cual yo me apropié sí pero por otro lado es yo estoy convencida que es el libro más personal mío hay mucho de mí en este libro ¿quieres este poema? a ver el de los 60 o el de los 70 el de acá este este es de una sección que se llama Postal Pabellón Ferri sección 4 que nanof estuvo de los años entran en los 40 a finales de los 40 a Santa María de la Pietá y en el 50 y tantos lo mueven a Volter y lo liberan hasta 1982 después de la digo liberar lo sueltan a partir de 1982 después de haber sido aprobada la ley Basalia en 1979 pero también hay un dato nanof durante 40 años de reclusión nunca nadie lo fue a ver nunca se sabe que era hijo que no tenía padre que su mamá había sido alguien que se dedicaba a la limpieza tenía espalda bífida y parece ser que eso sí fue heredado por el padre que nunca conoció también y eso sí me tocó verlo en los archivos del municipio de Volterra le escribió y esta sección tiene que ver con eso le escribió un montón de postales a una mujer llamada Milena que a mí siempre me llamó la atención porque la mujer de Kafka a quien le escribía Kafka era Milena entonces siempre sentí que había una relación entre Kafka y Nanof yo vi esas postales y me inspiro en esas postales para escribirle a Milena también hay que decir que en el muro además de que tenía cuestiones químicas físicas etcétera también quien testimoniaba lo que pasó en el hospital y eso es muy interesante pero también fue un visionario él en el 55 hace una runa una página de piedra diciendo que el hombre va a llegar a la luna yo me imagino que debieron haberse burlado muchísimo de él aunque Julio Verne ya tenía ese cuento ese libro maravilloso del hombre a la luna yo creo que se inspiró en esa lectura pero él decía que el hombre en el 55 y quien iba a decir que 12 años después 13 años después iba a llegar el hombre a la luna en 1968 como ese tipo de datos por ejemplo una serie de un helicóptero que es muy parecido al halcón y el helicóptero al halcón fue creado para la guerra de Vietnam ya estaba la guerra de Vietnam pero no se había creado el helicóptero al halcón una serie de cosas muy extrañas por un lado es un visionario por otro lado es un cronista por otro lado es un creador ¿no? este o sea ese muro vale la pena tiene muchas lecturas pero aquí nos vamos a basar en algo que no está en el muro que son las postales que le manda a esta mujer Milena y dicho sea de paso Milena nunca existió nunca le contestó porque nunca expidieron esas esas tarjetas y porque Milena nunca lo fue a ver al psiquiátrico entonces creemos que esto es producto de su imaginación o antes de ser recluido efectivamente conoció alguna chica llamada Milena pero que ni se enteró esta chica que él estaba en un psiquiátrico no lo podemos saber a ver postal pabellón ferry sección 4 1960 ahí tiene un epígrafe de Yuri Gagarin que fue lo que dijo cuando bajó de la nave espacial dice ¿dónde está Dios? no lo he visto Milena un hombre un hombre recorrió la órbita del planeta afirma que desde las alturas del cosmos la tierra es hermosa vio las islas y las costas las montañas y el curso de los ríos pero habrá visto a Dios el rostro de la verdad su locura quizás se vio a sí mismo una gota de agua flotando en el espacio postal pabellón ferry sección 4 1970 y ¿a quién le escribo cuando te escribo? ¿me escribo a mí? ¿sobre qué labios en qué palabras se detiene la tinta? mis palabras te cercan te acercan al dolor de no verte la ausencia de ti devuelve sentido a la distancia ¿por qué entonces insiste la blasfemia en sostenerte en nutrir mi parloteo con señales falsas? tu nombre es una fisura en la garganta y tenemos una última tarjeta si existe en los registros municipales que es postal pabellón ferry sección 4 1980 y difícil es explicar la agonía del hombre ajeno su mirada bífida que desbrizna el tiempo en la caída la sangre espesa milena esa sogue lo que circula mansamente nanof tenía una serie de personajes que él mismo se inventó o que quizás si están inspirados en la realidad de antes de ser recluido en el psiquiátrico uno de ellos es milena y tiene detalles muy interesantes como llego al muro eso es una historia increíble yo llego pido una semana rento una semana un hotel un cuarto hotel para estar en Volterra llego y empiezo a averiguar dónde está el muro yo iba para el muro para ver al muro y resulta que era como fuente ovejuna nadie había visto ese muro iba a la tabaquería iba a la a la carnicería iba a los mercados en los hoteles es una ciudad muy chiquita Volterra o sea se puede caminar y nadie sabía dónde quedaba el muro en ese momento llega el último día estaba yo estaba casada con un con un editor y Jaime me dice Encia admítelo Nanof no existe me dijo esto es un invento tuyo y de Milesi me acuerdo que me dijo porque él sí había escuchado la sinfonía de Milesi le dije no, no puede ser o sea no puede ser que tanta gente por debajo del agua hable de este personaje y no aparezca el muro llevábamos una semana caminando entre el bosque por todos los pabellones preguntándole a la gente nadie sabía ya estábamos bajando de una de las montañas porque teníamos que agarrar el camión a Roma además Volterra que es una ciudad ahora debe ser diferente pero en ese momento era una ciudad tan pequeñita que nada más había un camión a la semana si no lo tomábamos perdíamos el vuelo de regreso a México iba a ser un desastre y bajando yo estaba muy cansada y le digo sabes que vamos a tomarnos un café en un digamos que la entrada del psiquiátrico lo que sí queda es un pabellón del psiquiátrico infantil donde llevan a los niños todos los días a tomar clases pero en realidad los niños no se quedan ahí en Volterra y hay una cafetería donde se junta gente a los papás de estos niños o médicos o enfermeras estábamos tomando el café y se me ocurrió preguntarle al barrista si sabía algo del muro yo ya le había preguntado a todo Volterra y el hombre me dice no yo soy muy joven pero ese viejito de ahí era el que alimentaba las calderas del psiquiátrico que seguramente él debe si existe el muro él debe saber entonces me acerqué y le pregunté al señor y me dijo claro yo conocí a Nanof y le digo ¿de verdad existe el muro? me dijo yo la llevo un hombre muy mayor que dije bueno tenemos solamente tres horas para regresar esto va a ser la locura y yo pensé que estaba lejísimos el muro resulta que de donde estaba la cafetería en realidad en una montaña muy empinada eso es el único problema porque el señor estaba muy grande y entonces entre mi ex marido y yo lo llevábamos cargando prácticamente y de pronto aparece el muro eso fue impresionante hay un trailer que tiene vaso roto que aparecen muchas de las imágenes del Nanof y algo que me gustaría compartirles no sé de dónde le vino eso a Nanetti estábamos grabando tratando de ver las runas teníamos ya muy poco tiempo iba por nosotros el famoso camión de la semana y de pronto en medio como de la selva teníamos que romper para poder por eso nadie sabía del muro y en una de esas hacemos así a una rama y aparecen una serie de nombres de países y el primer país que aparece es México y está en una de las fotos y dije a ver esto es una locura ¿por quién México? no estoy diciendo que no fuera un país importante por supuesto que siempre hemos sido un país importante y además tuvimos mucha proyección internacional durante la época del cine mexicano pero poner en ese muro México en primer lugar una serie de países me acuerdo que venía Uruguay estaba Brasil pero también venía Japón venía Singapur o sea no tenía lógica pero el primer nombre que aparecía de esa lista era México y dije bueno yo de verdad cada vez siento cada vez que recuerdo esto siento que fue como un llamado que no nada es producto de la casualidad y que todo te lleva al tema ¿no? pero bueno si les parece bien voy a leerles donde empezó todo que es el primer el primer diálogo sin la lectura de ese primer diálogo no se entiende el libro porque es como la introducción de lo que viene todo después ¿no? viene una especie de epígrafe pero no es epígrafe es más bien donde inicia el libro esta frase esto si es de Nanov lo escribió en el muro y dice te envío algunas noticias que me llegaron en el sistema telepático parecen extrañas pero son verdaderas yo soy un astronauta ingeniero minero en el régimen mental y esta es mi llave fabril interrogatorio en el psiquiátrico de Volterra 1 respuesta 1 me arrancaron los ojos aunque las cuencas están llenas del cielo de Toscana espejos azules dos gotas suspendidas y móviles que observan el mismo muro de arcilla cada mañana me desgajaron la visión del mundo dicen ellos la nieve manchada con la eyaculación de nuestros asesinos las colinas minadas con el silencio de nuestros asesinos la mar resguarda el peso y el plomo de nuestros asesinos la córnea es más ligera y nada calla a la verdad del aire el desplazamiento de la nube las formas de la nube la fragilidad flotando sobre nuestras cabezas en esta brevedad de Volterra paraíso de higiene mental el mundo posible es el cielo respuesta dos esa luz aséptica que lastima de Tampulcra ese olor a medicina que provoca el vómito esta cima del infierno con veinte lavabos y dos letrinas por cada doscientos alienados dos mil locos respirando al unísono el excremento científico de la experimentación dos mil cabezas afeitadas esa intermitencia en los focos de cien watts por cada descarga eléctrica en nuestros cuerpos cuerpo una pila un puente entre protones y electrones células nerviosas rayo que parte el encéfalo como una nuez células muertas no yo no conozco mi cuerpo ni el deseo al inicio del siroco no no reconozco esa fosforescencia en la punta de los dedos no no sé quién es el otro en el espejo con las encías abultadas ese que escribe ecuaciones en el vacío y repite hasta el cansancio con los testículos al aire lo que no mata fortalece lo que no mata fortalece lo que no mata fortalece no yo no conozco mi cuerpo pero voy hacia mí respuesta tres el expediente 24 11 67 ha capitaneado más de 700 vuelos con barbitúricos ha visto la diversidad de la luz en el espectro solar ha soñado que su madre le sonreía detrás del vidrio que lo separa en el pabellón con sus manos cubrió las pequeñas cicatrices las hendiduras de la aguja hipodérmica no quería perforar el sueño horadar el cielo madre efedrina rescátame madre de todas las anfetaminas devuélveme la voluntad por un instante escucharé cien gritos y cien gritos más se anidarán en la cabeza señora adrenalina devuélveme la paz alterada de quienes viven sin saber de estas paredes y barrotes que me resguardan lo hallaron colgado en el árbol de olivo desnudo una mosca erraba por sus labios respuesta cuatro de niño observé un tiburón enorme medía quizás tres o cuatro metros debió haber sido apaleado por no menos de cinco hombres en alta mar para que sucumbiera yacía en una plancha de concreto a un costado un tipo afilaba una cuchilla para reducir al pez en postas jamás olvidaré la mirilla extraviada la mirada vidriosa muerta del escualo me persigue en el sueño y en el insomnio respuesta cinco escucho caer una por una las gotas sobre la tierra de Etruria el silbo del cielo es gemido lo sé Dios no es perfecto puede ser dolado quien arriesga la fe en el sitio de Volterra las cárceles de la razón despojan el alma de sus formas noche ámbar oscuridad sin reposo donde el relámpago es tortura miedo de cerrar los ojos y perderme en la insistencia del agua en el bautizo secreto del infierno para poder seguir viendo la estructura como se repiten los cinco diálogos leeré un interrogatorio en el psiquiátrico de Volterra cuatro que de alguna manera los cinco diálogos valga la redundancia dialogan entre sí vuelve a tomar el mismo tono pero aunque no sean las mismas respuestas respuesta uno mi querido amado asesino a quien ofrecí la cien y las venas que has insultado la condición humana allanando mi carne con pródigos ensayos no sabes leerte a ti mismo no distingues entre la risa y el llanto pero acallas el centelleo de la locura y llevas al equilibrio en un bosque oscuro ángel de la guarda exterminador de neuronas me has dado paredes blancas y techos altos me entregaste al anonimato del número y borraste el último recuerdo de una caricia homicida que blandes la aguja y dejas circular la muestra alcaloide de tu amor no me abandones abrázame abrázame hasta asfixiarme respuesta 2 la madrugada despunta los caminos del furor los recovecos de la mente alientan la carrera en el espacio donde habitan los que soy tres veces llega el mensajero y entume el ánimo con 5 miligramos de jador la lucidez de signos y cifras se comprime en la nuca la agilidad del nervio se aletarga en el húmero la luz y su equilibrio se quebrantan en el ojo entre omisiones en las vacantes del día respiro inhalo y exhalo entre paréntesis sin saber que queda afuera sin saber que resta adentro tengo embarada el alma no no sé quien mira al sol en la canícula no no soy yo quien observa la mosca de sobar en el cristal no no conozco al cielo de pupilas al ciego de pupilas de plata no soy el vidente pero vislumbro mi caída respuesta 3 el expediente 18 10 30 es un soldado que sufre de valor artificial tres tragos de grapa para el frío fumar aspirar con la boca inflamada agazapado en la trinchera un rifle un rifle en las manos hiere el sonido del disparo hiere el trayecto incierto de la bala hiere el saberse lejos solo el aguardiente funde fantasmas en la nieble mambrú se fue a la guerra nadie quiere este temblor de acero este miedo como diáspora de hormigas que irradia por debajo de la piel que dolor que dolor que pena en el puño caben las arenas de avicinia entre las palmas los montes de albaña las noticias que traigo son tristes de contar mambrú ha muerto patria y el regimiento tiene seca el alma que dolor que dolor que entuerto cada mañana en el patio del hospital recuesta el cuerpo contra la pared y espera ser fusilado respuesta 4 de niño lapide a un perro 50 piedras contra un patituerto que movía el rabo cuando lisqueaba a los chicos del barrio estúpida tribu de miserables ajenos a los secretos del agua y la conciencia mientras alguien velaba a las ballenas en el mar de Islandia nosotros apedreamos a un perro y en las noches aún perseguimos un refugio para eludir el llanto respuesta 5 Dios tu presencia me incomoda lo que se hace y dice en tu nombre me incomoda las maneras de mostrarte en Volterra me incomodan prefiero el lenguaje cifrado de los ríos el suave vórtice en el caudal de Lera el silencio en las colinas cuando el viento abandona el valle del Césina y las nubes descansan en los ojos entonces el dolor es lejano y un último diálogo el último que es el interrogatorio del psiquiátrico de Volterra 5 respuesta 1 dejen dejen que el alma rebote en las corrientes entre estas paredes de goma y hay en las grafías traslúcidas de la amnesia seré el nacido trilidad linfática junto con la piedra y la flor caminaré desvertebrado bajo el cielo de Toscana como quien busca sus huellas bajo la lluvia la sombra del pie la sorda respuesta en el reflejo del charco seré el resucitado mi nombre en el eco de otra voz no reconoceré la historia de mis manos porque seré un hombre electrificado distinto que desconoce el hambre y el frío seré otro seré el mismo un ser invisible respuesta 2 500 miliamperios para el perturbado 110 voltios para el venático donde no llega el metra sol el potencial eléctrico traspalza el pulso del catatónico arden las paredes de las venas arde el saberse vivo queman las visiones en cada tañido me arde el corazón en blanco abajo abajo cada vez más abajo un destello en la inmensidad estático y disperso una esfera que resta del árbol tras la furia que escucha el albatros en la holgura del silencio que misterio recogen las vetas del agua en el deshielo no esta no es mi voluntad pero intuyo el fuego respuesta 3 el expediente 10-01-50 ha dado más de 300 pasos sin dopamina ha escuchado nevar sobre el oleaje ha visto llover en el desierto habla con su abuela le susurra oculta el ligero temblor de sus manos entre las piernas no desea quebrantar el ritmo forzar el tiempo con gestos reflejos que no mate el olvido que los indiferentes no dilapiden mi amor y el mar jamás se evapore lleguen olas nuevas el llanto libere me sane madove dice y perduto lo encontraron dormido abrazado a una piedra una hormiga recoría su oreja respuesta 4 de niño me tragué a mi padre mastiqué las sílabas latinas de su nombre engullí su ausencia solo heredé su rigidez vertebral el acompasado enriquecimiento en las junturas no debí haber nacido con la alucinación constante de su sombra el hijo de nadie aprendió a ser el hijo de nadie respuesta 5 escucho caer una por una las últimas gotas sobre la tierra de etruria la muerte me susurra que viva fatigado observo como se alzan las estrellas y descienden en el aire implosión polvo sideral cubre mi rostro lo sé soy el ligero trazo en algún pensamiento el castigo de la ciencia inútil lo sé el universo es cuadrado profundo como el cielo de Volterra acotado en la ventana que hora tenemos todavía ya ok es que en ciencia se tiene que que ir a Ciudad de México lamentablemente y nos están haciendo aquí una señal de que ah muy bien puede firmar libros yo quiero yo quisiera leerles un último poema antes de firmar libros esto originalmente se iba a llamar coda pero decidí ponerle pabellón ferre sección 4 24 de noviembre de 1994 que fue el día en que murió Fernando Oresten Anetti y aunque se habla de sobrevivencia quiero decir que pudo morir como él quería y por eso había sobrevivido se fueron Pietro Silvia Eduardo Hilaria arrastrados por la melancolía todos están en el muro el hermano de Pietro el padre de Silvia la mujer de Eduardo la hija de Hilaria tuvieron un cuerpo que enterrar vieron las marcas de ligadura y de piquetes en sus brazos la traquea limada por el paso de píldoras y pastillas acariciaron las huellas de electrochoques y de lobotomías estábamos equivocados en nuestros defectos en los extismas de la esquizofrenia en nuestras visiones de cielos púrpuras y santos revolucionarios los errores eran nuestros la creencia la fe era nuestra nos acompañaba de día y nos atormentaba de noche el deseo que viaja como tren bala era de Luigi Filipo Pía Andrea la exudación y la exactitud del dolor era de ellos alguien tomó las palabras de Luigi la piedra de la extracción de la locura de Filipo los gemidos de Pía los cortes en las muñecas de Andrea las conversaciones y la música de la banda desafinada los sábados en la plaza son nuestras la plaza es nuestra así como el mercado y los aviones sobrevolando el pueblo con sus vientres cargados de bombas los estallidos y los muertos son nuestros las preguntas a las que nadie daba respuesta preguntas sin forma ni peso eran de Piero Mateo Hilaria Doménico así como las piedras y la indiferencia quien puede explicar la transparente tristeza de Piero los temores de Mateo las contunciones de Hilaria los párpados cansados de Doménico todos se fueron pero cada expediente lleva sus nombres detrás de cada número y clave están sus nombres aquí estuvieron pisaron la tierra húmeda y asistieron en fila india a la fiesta de San Justo patrono de Volterra suyas fueron las risas y las cintas de colores en el pelo los alumbramientos nuestro el largo pasillo al quirófano el oro supurante en la piel el enjambre de moscas alrededor el aullido por la abstinencia y la ceguera las costras los sueños los tajos los errores son nuestros nuestros los nombres los caminos ceñidos de la colina las lágrimas la torpeza somos los de adentro a un paso de estar a tres metros bajo tierra dando carcajadas de llena los alienados los podridos de la mente los distintos los anímicamente desmembrados somos los otros somos nuestros y sobreviví para contarlo muchas gracias muchas gracias Cencia por compartir este dolor y por sensibilizarnos ante esa indiferencia porque junto a nosotros está todo ese dolor que a veces o no queremos ver o no nos abrimos para verlo y tú le has dado voz agradecemos mucho a Encia que se haya quedado un día más después de la feria del libro hoy lunes para estar aquí con nosotros y hablarnos y sensibilizarnos a eso que se ha denominado locura que quizás solo sea una falta de afecto el señor rector inauguró la feria del libro diciendo que 40% de los estudiantes que van a las universidades hoy día no están capacitados para interrelacionarse con los otros y eso ya nos está hablando de lo que pasa con nuestra sociedad actual y nosotros estamos aquí para poder hacer algo algo que bueno que esté lleno de jóvenes que podamos hablar con esos jóvenes que esos jóvenes se hablan y nos cuenten y nos digan y pregunten y que el dolor aflore y se diga y se nombre que nunca le digan a los padres de familia no se pregunten por qué pasó esa tragedia si nuestro camino es la duda es la duda y tenemos que atravesar el camino y vivir siempre en esta incertidumbre gracias 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 están los libros a la venta y la autora para firmarlo muchas gracias muchas gracias a ustedes por estar acá muchas gracias a Monterrey que siempre me da mucho gusto volver muchas gracias a mi casa editorial Basoroto y más que nada gracias a Janet que desde que leyó este libro puso todo su corazón y conocimiento de editora y creyó en él muchas gracias Janet hoy Nanof está vivo gracias a ti gracias